... Patricia, una muestra en la sala de exposiciones del Teatro de la Torre, queremos conocer sobre ella. La muestra se llama Por Amor al Mar. En realidad, bueno, básicamente son marinas, como ya tengo acostumbrada a la gente y me reconocen por mi obra, ¿verdad? Pero bueno, además de eso, hay abstractos, abstractas marinas y bañistas, o sea, todos componen y se dieron cita en la sala y todos justamente por Amor al Mar. Más allá de la firma personal que tienen las obras de todo artista, componer una muestra, elegir las obras, siempre nos dice algo de la muestra y del artista y de cómo está el artista. ¿Qué querés decirnos con esta selección, con este Amor al Mar? Mirá, en realidad, traer un poco de... esto también tuvo que ver un poco con la libertad, traer un poco este recuerdo del verano, de disfrutar de este mar increíble. Y bueno, en estos momentos tan duros y tan de encierro, fue traer un poco de aire puro, de, como te digo, de libertad, de estar enamorados de algo. Y en mi caso, por supuesto, en este entorno maravilloso que es el mar, bueno, ahí está volcada mi pasión y mi gran amor por él. Seguramente hay muchas personas que, siendo creativos en la cuarentena y en estos momentos que uno pasa más tiempo en casa, han dado rienda suelta a una vocación, un hobby que tienen, para los artistas que nunca mostraron nada, que no se animaron a dar el pasito, ¿qué les podés decir? Mirá, yo siempre digo que, no lo digo yo, sino que todos los que tenemos una pasión y sobre todo lo que es artístico, el arte salva, el arte cura. Y en estos momentos más que nunca, poder sacar de nosotros esa parte creativa, esa parte donde aflora nuestros sentimientos, es realmente sanador. Y poder llevar a la gente esas sensaciones, poder que alguien vea tu obra y hacer sentir al otro esto de sentirse en carne viva, bueno, para el artista es mucho, es importante. Hay que animarse entonces. Hay que animarse y nunca decir, no, yo de esto no puedo, yo no sirvo, todos podemos, todos tenemos esa veta en la que ponemos el corazón. ¿Querés que quieran conocer más de tus trabajos, dónde pueden encontrarlos o verlos? Bueno, en mis redes, en Instagram, en Facebook, en mi página web, ahí van a poder ver las obras disponibles y que también hago por encargo a la medida de sus paredes, ¿verdad? De sus espacios. Recordanos las redes y la web. Patricia Brandalicio como Instagram y Patricia Brandalicio Arte en Facebook. Gracias.